Vamos a la discoteca Vamos a quitarle ese vestido que se pone en esa arena Así, así, muévelo, así, así Lo que quiero para aquí, que te mojelo pa' ti Baby, turn that ass around Tell me what it's all about Show them how I like my flow Yo, Dino, let's go Subra, 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 nebra, stop my baby Chulo, quemaría la manera que tú mueves ese culo Fomelo en la cara, sígueme A la barra que me tiene complacer esta las seis de la mañana Let's pour some wine The more I get drunk, the more she looks fine Mueve tu cuerpo till you sweat Cause we're rocking it down to the discoteca Si te gusta el caramelo, ven y come caramelo Si es que está caliente el fuego Mamacita, así, que bueno Pumpe niger, pumpe niger, no pare Pumpe niger, pumpe niger, somebody Muéve lo que muéve lo No saben, muéve lo que muéve lo You got it P-p-pup en mavi, p-p-pup en mavi, p-pup en mavi, p-p-pup en mavi, p-pup en mavi, p-pup en mavi, p-pup en mavi, p-p-pup en mavi, p-p-pup en mavi I want to move it, move it, move it in your body Hand you a Coke說 mix with Bicardi Party's not over, so only begun Tap the bottle, solo yeh on, baila baila, i dance for a Diva, Kembal, man, I got the fever, the fever, the flavor, flavor that I bring ya Step, put them around, babe, I'm gonna sting ya Oh yeah, mami, no pares, cierra la puerta y bota la llave, suelta tu pelo Así como quiero, sé que te gusta gran caramelo Melt in your mouth, not in your hands, hold on tight, get a grip, understand? Sexy ladies, please don't stop, let me hear you scream if you know what you want Si te gusta el caramelo, ven y come el caramelo Si es que está caliente el fuego, mamacita, así que bueno Pumpe diga, pumpe diga, no pares, pumpe diga, pumpe diga, somebody Muévelo que muévelo, no sabe, muévelo que muévelo, you got it Que lo que hace falta es que comience la fiesta Pa, pa, no sé Que lo que hace falta es que comience la fiesta Fumas a la mano si te gusta reggae Muévelo que muévelo que bien lo menea Baja la mano, póntelo en la rodilla Sáquese culito para ver la maravilla Rómpelo, rómpelo, si bien duro Si que lo rompe, traelo, yo te curo Dino latino que te quiere bailando Come caramelo y sigue gozando Sigue gozando Let's go Si te gusta el caramelo, ven y come caramelo Si es que está caliente el fuego, mamacita, así que bueno Pumpe diga, pumpe diga, no pares Pumpe diga, pumpe diga, somebody Muévelo que muévelo, no sabe, muévelo que muévelo, you got it Si te gusta el caramelo, ven y come caramelo Si es que está caliente el fuego, mamacita, así que bueno Pumpe diga, pumpe diga, no pares Pumpe diga, pumpe diga, somebody Muévelo que muévelo, no sabe, muévelo que muévelo, you got it Pumpe diga, es que está moi Pumpe diga, mí, yo eno Pumpe diga, sí, yo eno C-Pumpe diga, sí Pumpe diga, sí, yo eno Pumpe diga, sí Pumpe diga, sí Work a puppy 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 Work a puppy